Es muy impetuoso con él. Así va a tomar, se lo tienes en sus manías. ¿Se levanta ahí a por él? ¿Habéis visto los cuernecitos que ya empiezan a salir? ¿Eh? ¿Y hambre? ¿Tiene euro? Siempre tiene hambre de euro. ¿Qué bonitos son cuando son pequeñitos? ¿Qué bonitos son? Muy bien. Espera, espera, espera. Respira, respira. No te deja. Ahí se me sube. Vale, toma, toma. Te dejo con cuidado, ahora respira. Dicen que salude. ¡Hola! ¿Cómo estáis? Y aquí está muy concentrado. A un bebé. Vale, vale, vale. ¿Veis? Ya queda poquito. Y ahora que está muy pendiente para que en algún momento trague aire. Queda ya en cuanto lo suelte ya, bueno, a la siguiente que lo suelte ya. Y si no, pues le pongo así un momentito el dedo para que me muerda, pero no siga tragando. Ahí. Ya está. Y se lo quede. Que si no, se pone así a chupar aire y... Muy bien, euro. No, ya está. Y ahora hay que esconderlo por ahí como lo vea. Muy bien. Se ha quedado con hambre, Edu. Siempre, eh. Uy, se acaba de tirar un pedete. Uy. Eso es muy de cabrita, sí. Ya está, ahí ya está, euro. Ya está. Mirad qué guapo está. Cuidado ahí. Cuidado la cámara. Qué parece. Mira, mira, ¿viste colejitas? ¿Eh? Sí, sí, sí. Y en cuanto haces así, mira, y se queda así, quítate. Y tú. Con las noches, cuando se pone muy juguetón y yo quiero dormir, que es muy a menudo, mira, lo que hago es hacerla así y se queda quieto, toda la noche. Me está mordiendo en la nariz. Sí, es que hace cosas muy raras. Pero le encanta y se queda quieto así, se queda quieto. Esto sí, me babea completamente, eh. Pues muy bien, ¿no? Estaba bueno el vive. Que son las siete y ocho menos cuarto, luego le toca otro más tarde y luego ya el de las tres o las cuatro a la hora que se despierta. Muy bien. Eso es, que está muy bien hidratado. En la cama también se ve que está muy bien hidratado. Toma, Laura, escóndalo tú. Para que no lo vea. Vale, hay que esperar, hay que ser educado y esperar a que termine. Apartarse para que no. Tú sigue como si yo no estuviera. Está muy, muy bien hidratado. Te preguntaba si duerme toda la noche del tirón. No, que va, eso fue la primera. La primera noche fue, yo dije, uy, que va a ser increíble. No, se pone juguetón. Es bastante tranquilito de noche, la verdad. Para ser una cabrita bebé es bastante tranquilito. Pero es que bastante tranquilito una cabrita bebé es una cosa muy activa. Entonces, bueno, o sea, yo lo que hago es ponerme una postura que cuando me pisa y se pone a jugar encima mío, pues tampoco me molesta y ya está. Ah, muy bien. Un golpe. Y ahora, ahí, a que te vea. A la cabrita más bonita del mundo. Al cabrito más bonito del mundo. ¿Qué os parece? ¿Qué pasa? Su cosa es tan rara, tan divertida. Ven acá. Y bueno. No son comida, son amigos. Son amigos. Hay que cuidarlos. Queremos quererlos. ¿Eh? Y rescatarlos. Vamos a echarnos unas carritas, va. Que vean que... Ven. Sí, ya tiene dientes. Esperamos. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a hablar. Vale. ¿Qué pasa? Estamos muy en forma Lo del culete, ¿a qué te refieres con lo del culete? Es que le preguntan lo del culete Lo del final del culete es una colita Que se mueve cuando está contento Es una colita que se mueve cuando está contento, mira Dicen que quieren ver a Gali Ahí está adentro ahora Mañana en directo con Gali Sí, claro Con Pablito Vale, con Pablo también Que como Pablo está Aún con la operación Está dentro Y la verdad es que están un poco Agobiadetes, pero él tiene que estar dentro Y como no pueden estar Uno sin el otro, pues no podemos sacar a uno Y dejar a otro Pero bueno, ya mañana sacamos un ratito Y a ver si podemos hacer un directo Mirad los conecitos Como se queda, es muy gracioso Y se queda así el tío Así se queda un montón de horas Mira, pues estos son los conecitos Mirad ¿Lo veis? ¿Qué le están saliendo? Le rascamos el culete cuando toman el vive Porque es lo que hace la mami Ah, sí Hace eso La mami cuando ellos maman Les estimula Rascándoles el culete Mira cómo se queda A Ebro no A Ebro no le hemos esterilizado Es muy pequeñito Pablo Sí, si no tiene casi huevines A Ebro no sea más mayor Es que eres tan bonito Es que... Ven aquí Ven aquí Pues nada Vamos a cortar ya Porque tenemos que dar las cenas Que están todos Mirad cómo nos miran todos Con un montón de... Es muy bonito Es muy bonito Con un montón de hambre ¡Suscríbete! Bueno, pues eso, que hay que dar muchas cenas, que están todos muy hambrunosos y Es difícil, es que cuando estás con un cabrito es difícil, porque con los bebés son tan bonitos que es que cuesta ahí, pues no es otra cosa. Dale un beso a la cámara. Pues nada, vamos a decir adiós. Adiós. No, es que si lo acerco la mano. Adiós. Y... Adiós. Ahora. Chao.